Judit Sánchez Reyes le cuestionó al presidente López Obrador si recibió a la ministra Yasmín Esquivel y a su esposo, el ingeniero José María Riobó, la semana pasada ahí, en Palacio Nacional. La reportera, Judit Sánchez Reyes, también le recriminó al presidente si éticamente es sostenible que la ministra sea parte del Poder Judicial. Y además pareció que el presidente dijo, grab my beer, ¿no? Así como agarra mi cerveza. Primero le dijo que es mentira que se haya reunido la semana pasada con Esquivel y con Riobó. Y le aclara a Judit Sánchez Reyes que hay una campaña en contra de su gobierno. No solamente en este caso, sino en muchos casos. Dijo que es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquéron al país y quieren regresar por sus reales, pues tiene una campaña con el apoyo de todos los medios convencionales para atacarlos. Y que están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Insistió en que él no se ha reunido con la licenciada Esquivel o con su esposo, el ingeniero Riobó, de quien habló muy bien. El presidente dijo que Riobó es un gran ingeniero, un gran profesional, de los estructuristas más importantes de México, pero que el periodismo amarillista de México no aprende que no puede haber texto sin contexto. Que Riobó es quien ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México, por ejemplo, y es uno de los mejores ingenieros del mundo. Condenó que esto no les importa. Lo que ellos quieren es destrozar prestigios, acabar con quien, en estos casos tiene relación con una servidora pública o con el esposo de la ministra Yasmín Esquivel, volvió a plantear que no se ha reunido con ellos esta semana, que lo vio publicado, no recuerda si en Reforma o en Universal, o en las redes sociales manejadas por Claudio X. González, pero que no es cierto. No se reunió con ellos. Y aprovechó para darle su repasadita a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y dijo, y ojo, aguas, público consentido, esta sí es la realidad. De aquí se van a volver a agarrar en la ultraderecha mexicana, en la oposición, para decir que López Obrador está atacando a la UNAM, cuando no está, yo así lo considero. Él mismo lo aclaró, ¿no? Dijo que lamenta que los directivos, no todos, de su alma mater, la UNAM, estén metidos en esta campaña contra su gobierno, usando el escándalo de la ministra Yasmín Esquivel. Y le digo que aclaró porque dijo, no me refiero a los estudiantes, obviamente, no me refiero al cuerpo educativo, no me refiero a la, pues vamos, a la UNAM per se. Dijo el presidente, me refiero a algunos directivos y precisamente al rector de la UNAM, Enrique Graue. ¿Esto por qué? Graue pues metió un comunicado. En ese caso, el presidente dijo que estaba mal aconsejado porque a quien corresponde resolver si es legal o no, el título de la ministra es a la UNAM. Y el rector, disculpe usted, se lavó las manos como Poncio Pilato. De hecho, al comenzar la mañanera, en una serie de interminables, eso también fue muy interesante. Hubo una cantidad exorbitante de participaciones de varios funcionarios en la conferencia de prensa mañanera, pero hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues le exige a la UNAM que no va a dar su responsabilidad. Le dice, a ver, ustedes son los que tienen que determinar si el título es válido o no, no la sepa, ¿no? Le pide que no va a dar la responsabilidad porque la Secretaría de Educación Pública no está facultada para invalidar título alguno. De hecho, puso un video en el que un abogado precisamente de la UNAM explica cómo es que es improcedente la, pues vamos, anulación de un título al tratarse incluso de una tesis, ¿no? Es parte de, este abogado explica en esta entrevista que pone el presidente ahí en Canal 14, es parte del proceso para que se permita hacer el examen profesional, pero que lo que cuenta en todo caso es el examen profesional. Mire, podemos irnos a términos muy básicos del derecho, pero no es de ninguna forma un vicio que afecte el fondo de ese proceso, ¿no? Esa sí es la realidad. Pero bueno, que enfrente a las consecuencias los que la tengan que enfrentar, aquí tenemos que decir que es muy, muy clara esa campaña, esa campaña en contra del gobierno del presidente López Obrador. De hecho, le pido a don David que nos grave. Gracias.